El GAULA Militar del Oriente logró la liberación de dos conductores de vehículos de carga en zona rural del municipio de La Unión. Según la investigación, estas personas fueron contactadas por teléfono para transportar la carga de una obra que se estaría realizando en la vía del corregimiento de Mesopotamia, municipio de La Unión. Sin embargo, cuando llegaron al lugar procedentes del municipio del Retiro, fueron intimidados y retenido para posteriormente llamar a sus familiares, identificándose como presuntos guerrilleros del ELN para exigir tres millones de pesos por el rescate. La esposa de uno de ellos, a quien los delincuentes presionaron por medio de llamadas a su celular para el pago de la extorsión, se contactó con el GAULA Militar del Oriente, quien finalmente ubicó a los conductores. Ellos se encontraban separados uno del otro, intimidados por los individuos que a través de llamadas les indicaban que los estaban vigilando desde la montaña y les daban instrucciones de lo que debían decir a sus familias para presionar el pago. El personal del GAULA Militar del Oriente llegó hasta el lugar y les garantizó seguridad para regresar al seno de sus familias, con lo que dieron fin a un secuestro extorsivo exprés que se prolongó por tres horas.